¿Qué tal? Buenas noches con todos. A ver quién es el número uno que acaba de entrar. A ver quién es, quién es ese que acaba de entrar, el primero que acaba de entrar. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches con todos. Hola, 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 chicos. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Buenas noches, buenas noches. Bueno, no veo ni un comentario, así que no puedo mandar saludos, ¿no? A no ser que lo vea por Facebook, a ver, vamos a ver, por Facebook, por Facebook, a ver. ¿Quiénes son los primeros? ¿No? Ahí está, Katherine Chávez Farfán. Buenas noches, pequeña. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches, ¿cierto? A ver los demás. A ver quién me puede enviar esta transmisión a mi WhatsApp, ¿no? ¿Quién me puede enviar esta transmisión a mi WhatsApp para poderlo compartir con los chicos que también quieren observar. A ver, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Gustavo Pérez. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches, ¿cierto? El segundo, ¿no? Ruth Moreno. ¿Qué tal, chica? ¿Qué tal? Buenas noches. Ah, acá una chiquita señorita que también nos viene siguiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué tal, Isa? ¿No? ¿Qué tal, Isa? Buenas noches. Ahí también está Natalia Pito. Saludos. Saludos para Carabayllo, ¿cierto? Carabayllo, ¿no? Muy bien. A ver quién me puede pasar el enlace de esta transmisión a mi WhatsApp para compartirlo con otros compañeros. A ver, por favor. A ver qué me puede pasar esto. Hola, Carla. ¿Qué tal? Buenas noches. El día de hoy vamos a ver el realismo, pero antes quiero presentarles un videíto, ¿ya? Antes quiero mostrarles un videíto. No se preocupen. Oh, dale, ahí está nuestro eterno seguidor. Nuestro amigo Guillermo Aguilar. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, quisiera el enlace. ¿Por qué me comparten el enlace? Nadie me puede compartir el enlace, por favor. A ver, ¿qué me puede compartir el enlace? Hola, Luz. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿No? Lidia Condori. ¿Qué tal? Buenas noches. Dale. Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas noches, chicas. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Ronnie, ¿no? Ahí está el compañero que también nos viene siguiendo hace mucho tiempo, ¿no? Bien. Ahí está John Guevara también. Ahí está nuestro compañero Guevara. Aquí, este es Johan. Así es. Bien. Antes de comenzar, bueno, ya que nadie me puede enviar por WhatsApp, vamos a enviarlo por otro rato. Vamos a copiar de otro momento. ¿Ya? Acá está. ¿No? Vamos a copiarlo. No, así no sale, ¿no? Tiene que salir así. Copiar. Y lo pegamos acá para que ya los chicos que de otros que también se entiendan, ¿no? Y... voy a poner acá... Voy a poner acá... Hola, ¿no? Ya está. Ahora sí. Ahora sí les puede haber llegado, ¿no? Y vamos a dar... Muy tarde, Carla. ¿Carla? ¿Ya se me empezó? Muy tarde, Carla. Muy tarde. Luego, vamos a copiarle lo que tú me has dado, ¿ya? O a Alexia también. Si no, la Alexia, ¿ya? Pero Alexia. Muy bien, Alexia. Si no, tú, yo también, ¿ya? Tú, yo también, ¿ya? Vamos a copiarlo y vamos a pasarlo a los demás. Ya, la Gavirite, Grupo 2, ¿no? Ahí está. Y compartimos. Ya está. Bien. Bueno, como les dije, antes de comenzar, ¿qué tal Keila? Antes de comenzar esta clase, ¿no? Que está ustedes seguramente lo ven atrás, ¿no? ¿Ven atrás, no, chicos? Ahí ven, ¿cierto? Más o menos se ve, ¿no? Ahí está, ¿no? A menos que la luz se malogre todo, ¿cierto? Ya, lo ven ahí, ¿cierto? Porque nos toca el día de hoy, ¿dónde está mi regla? Muy bien. El tema del día de hoy, jovencitos, es el realismo. Porque acá está Turner, ¿cierto? La Turner. Y además porque ustedes han visto, bueno, obviamente, la pizarra. Ya han visto también el anuncio por Facebook, ¿no? ¿Ya? Ahí está el tema que nos corresponde a ser. ¿Ah, chicos? Entonces, vamos. La transmisión se me congeló, ¿no? Ah, se me congeló, no puede ser posible. Lo demás que me dicen. A ver, ¿se escucha correctamente? Chicos, la transmisión se me congeló. Dice su compañero, ¿se escucha correctamente? ¿Qué raro la China no está? La China debería estar aquí. ¿No? Muy bien. Ahí están. Ya, ya están. Ya están. Casi todos ahí están. Muy bien. Ahí está la China recién, ¿no? Ya. Bueno, vamos entonces a comenzar con ahí está la China, ¿no? Muy bien. Desde el sur del Perú, ¿cierto? Desde Ica. Algún día voy a llegar por ahí. Algún día. También la delegada, ¿no? La delegada. Ya. Muy bien. Alexia. Alexia. Ahí está. Saludos a San Juan. Villamaría, perdón, ¿no? Villamaría, ¿no? Está Guillermo Aguilar. Siempre transmitiendo las cosas en Facebook. Muy bien. Ya. Bueno, antes de comenzar, vamos a pasar este videíto que quiero que ustedes vean, ¿ya? Es un videíto de coyuntura, ¿ya? Es un videíto de coyuntura, ¿ya? Que va a permitir reflexionar, ¿ya, chicos? Y después comenzamos la sesión al toque, ¿no? Ahí tengo unas diapositivas que he preparado para ustedes, ¿ya, chicos? Bien. Entonces, voy a comenzar con este videíto que quiero que ustedes noten, ¿ya? En todo caso, también agradecerles, antes de compartir, agradecerles su asistencia el día de hoy, ¿ya? Quiero agradecerles su, todo lo que han, los que nos han seguido desde junio, ¿no? Desde junio que comenzó el ciclo gratuito, agradecerles gratamente a ustedes, muchachos, y a todos los nuevos, también, por supuesto, esta academia, no, academia Perú Libre, es una academia del partido político Perú Libre, que no se preocupa en cuestiones electorales. Vamos más allá de eso. Vamos a una ayuda, a un estado de proyección social, que queremos contribuir, que queremos ayudar, que queremos prácticamente colaborar con aquellos chicos que tienen las ganas, el deseo, obviamente, de estudiar nosotros, ¿no? Desde nuestra formación, desde nuestro lado, digamos, generoso, ¿no? Que esto no se confunda con populismo, muchachos, porque siempre se va a tomar así, se va a tomar como populismo, que esto no se confunda con populismo. ¿Acaso está mal, jóvenes, ayudarlos a ustedes? ¿Acaso está mal, por ejemplo, pedir de que la universidad no tenga un costo? ¿Acaso está mal exigir de que la universidad sea pública, realmente pública, gratuita y de calidad? ¿Acaso está mal, jóvenes, de que ustedes, todos, tengamos que estudiar? No está mal, pero eso, jóvenes, lo van a tomar siempre como populismo, siempre los grupos de poder lo van a tomar como populismo, pero ustedes, que son la nueva generación, y seguramente por ahí troles colados, seguramente, ¿no? Deben saber que nosotros queremos que la educación, que la salud, que el estado de justicia, queremos que eso sea para ustedes, un desarrollo. Queremos un buen vivir, un desarrollo, el buen vivir, chicos, y por eso les voy a compartir, por eso les agradezco mucho de mi parte, y claro, me tomo también la palabra de la academia de nuestro compañero Embrason López, nuestro compañero Yuri Castro, el anterior profesor que me antecedió, de los coordinadores, por supuesto, les agradecemos a todos ustedes por seguirnos. ¿Acaso, chicos? Bueno, entonces, a continuación, el video, se paralizó, creo que ya me están boicoteando, incluso, jóvenes, se paralizó, ¿o me todo me ven bien? A ver, chinita, ¿se ve bien? ¿Se ve bien? ¿Se ve paralizado de pronto? A ver, este, porque Cristian acá dice, no, dice, es Rafael Correa, sí, definitivamente, es Rafael Correa, el que aparece ahí, ese es, ese es, ¿no? El internet del profe es Movistar, sí, es Movistar, ¿cómo sabes que es Movistar chino? ¿No? Ya, este, ¿qué, se ha congelado? ¿Se ha congelado? Puede ser. A ver, ¿se ha congelado? Bueno, yo me veo bien, ¿no? Yo me veo bien. ¿No? Ah, ya está todo bien, ¿no? Está todo bien, está todo bien, ¿no? Ya, porque qué raro, ¿no? Bien, entonces, le voy a pasar este videíto, jóvenes, cuidamente, siempre para capturar un poco de conciencia, un poco de reflexión, y pasamos al tema del día de hoy. ¿Ya, chicos? Por favor, oigan la música, escuchen todos lo que les va a venir a continuación. ¿Ya? Y pasamos al tema inmediatamente. Ahí está. Para ustedes, de corazón, un momentito, quiero sacar esto, porque quiero que se vea toda la pantalla, por supuesto. Ya está. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. A ver, ok, tengo un momento también quiero ver, quiero también ver que el parlante, que el micrófono esté bien, pues no pasa si está mal el micrófono, ¿no? ¿Dónde está el audio? Ahí está. Predeterminado. Capture, está bien. Capture predeterminado, está bien. Sí, está bien. ¿Ya? Y con ustedes, ahí va el video. ¿Ya? A partir de este momento, a partir de esta fecha, queda nacionalizado todos los hidrocarburos del territorio nacional. No es poca cosa lo que hemos hecho. Ustedes, el trópico, la SESU-CDE, el movimiento sindical boliviano, la COP, han cambiado la historia de Bolivia como nunca antes. Hoy, podemos ver un lindo colegio en la ciudad y el mismo lindo colegio en el campo. Hoy podemos tener luz y un celular en la ciudad, en el centro, en un barrio alejado, como en una comunidad alejada. Hoy vemos surcar nuestras carreteras dobles vías. Que nunca a nadie se le ocurrió hacer. Hoy vemos una planta de industrialización del gas. Todos esos tribilines que critican, acaso por lo menos han colocado un tornillo en favor del Estado. Los entrevistan en la televisión y en el periódico. Son especialistas en regalar. Fueron viceministros y ministros de GONI, de TUTO, de BANCER, que se dedicaron a regalar la refinería de Palma Sola, la refinería de Vallehermoso, los ductos, ENTEL, se encargaron de regalar a quién? A los extranjeros. Y vienen a criticar, a hablar de la industria que estamos haciendo. Conocerán la industria por internet. Nosotros, este gobierno, el pueblo, conoce la industria del gas. No en el internet, en los hechos, en bulo bulo, porque nosotros hemos hecho lo que esos inútiles nunca pudieron hacer en 180 años. y aparecen como comentaristas. ¿Comentaristas de qué? De vender, de regalar. Eso es lo que nosotros hemos hecho. ¿Quién? ¿Quién? Es el resumen y la síntesis digna de nuestro país. Eso hemos hecho. De ser un dirigente joven preocupado de la defensa de la coca, convertido ahora a un presidente llevando a nuestra patria a la igualdad, a la dignidad, al desarrollo, al bienestar y a la industria. Un campesino. ¿Y saben qué, compañeros? Hasta ahorita lo hemos hecho bien. ¿Y saben qué, compañeros? Vamos a seguir haciéndolo adelante porque somos los únicos que sabemos qué hay que hacer en Bolivia. ¿Cómo hay que defender a Bolivia y cómo hay que construir un porvenir para todos los bolivianos? Gracias. 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 Bien, jóvenes. Ahí está. Eso es todo, chicos. Eso es básicamente la información que les quería brindar a ustedes. Un video que así nomás no se observa. Ojo, ¿ah? ¿Ya? La otra Bolivia, ¿cierto? La otra Bolivia. Ahí está. Saludos a nuestra compañera Gustavo Reyes que también nos está viendo. Por supuesto. Saludos, nos vemos el día jueves, ¿ah? El día jueves o el día viernes. ¿Ya sabes? No, no, ya nos oligo por ahí buscar, ¿no? No sabes qué cosa ya. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? ¿Qué dice ahí? ¿Presto para aprender? Bueno, acá hay una pregunta que también me inquieta mucho. Bueno, el mensaje del día de hoy, jovencitos, ¿no? El mensaje del día de hoy o el tema del día de hoy ¿qué cosa es? El realismo, ¿cierto? El realismo peruano, ¿no? El realismo peruano. Ese es el tema del día de hoy. El realismo peruano. Ahí está. ¿Cierto, jóvenes? Bueno, obviamente tiene que ver con una característica o con una perspectiva objetiva. o una perspectiva realista, ¿cierto? ¿No? Del tema, de la sociedad, ¿no? Y eso es precisamente lo que les he brindado a ustedes, ¿no? Ese video, obviamente, te muestra la realidad cómo fue Bolivia antes y cómo es Bolivia ahora. Claro que, lamentablemente, hubo un golpe. No sé si tú estabas enterado de eso, ¿no? A veces la prensa no toca eso, ¿no? La prensa generalmente está en otras cosas, no está en Forsain, está en tonteras, ¿no? Prácticamente, ¿no? ¿Ya? La cuestión internacional no lo toca. Entonces, la realidad latinoamericana también, evidentemente, interesa. Importa. Y eso es lo que nosotros también queremos aquí en nuestro país. Nosotros queremos que aquí en nuestro país, joven, para ustedes, para que haya más universidades, para que haya mejores colegios públicos, para que haya una mejor salud pública, para que haya desarrollo del país. Queremos que las industrias, que aquí hay los hidrocarburos, que aquí tenemos, los recursos minerales que tenemos acá, sean nacionalizados. ¿Para qué? Para que con esa plata, para que con esos impuestos que realmente se les debe cobrar a esos que tienen, generar lo que ustedes desean. Generar educación pública, gratuita, universitaria, como también de colegio. Generar salud, generar desarrollo humano, bienestar para ustedes. ¿No? Bueno, no estoy haciendo proselitismo, ¿no? No estoy haciendo campaña, no. Es simplemente una realidad que debemos emular. Claro, siempre a nuestro modo, al modo peruano. ¿No, chicos? Es momento de despertar. Es momento de generar un cambio. ¿Ya? Bueno, saludos entonces a todos los jovencitos, ¿no? Y también, ustedes se preguntarán, ¿no? Y con esto quiero terminar de este tema, ¿no? ¿Por qué estas noticias no se dan acá? No se ponen en el Perú, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, el éxito del candidato de Evo Morales no está? No se dice nada en la prensa, ¿no? Qué curioso, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, lo que pasó en Chile hace poquito más el domingo no se dice nada, parece que eso no quieren que nos enteremos. Usted tiene que enterarse, pues, chicos. Bien, ahora sí, jóvenes, vamos al tema del día de hoy, el realismo peruano. Vamos a ver. ¿Ya? Saludos a todos, a Luana. Buenas tardes, muy bien. Ahora, no te preocupes, ha llegado un buen momento, ¿no? Hemos empezado con un video de reflexión, ¿ya? Ahí está. Compartan, por favor, muchachos, ¿no? ¿Quién está? Yuri Cuece, ¿quién es? Yuri Cuece, ¿no? Muy cierto, profesor. Comparte, nada, muy China, vamos, comparte, China, comparte, comparte también China en tu estado, no sé, en donde sea, comparte, comparte a tus amiguitos, ¿no? Ahí está Jennifer, también una compañera que nos viene y siguen hace mucho tiempo, los jóvenes. Ahí está Sebastián Reyes, no sé quién será Sebastián Reyes, jóvenes, ¿no? Ahí dice, ¿quién será Sebastián Reyes, los jovencitos, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a ver precisamente esto, ¿no? Chicos, ahí están los amigos Guillermo Aguilar, ¿no? Vamos a ver el realismo peruano, ¿ya? El realismo peruano, jovencitos, ¿ya? A ver, vamos a compartir con ustedes una pantalla por acá, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Ah, quiero sentarme, me pone porque estoy inclinado y no, no puedo estar bien, ¿ya? A ver, ajá, diapositivas, peruana, realismo peruano, ahí está, ¿ya? Ahí está el PowerPoint, ¿ya? Muy bien, ahí está, ¿ya? Decime uno, profe, pero ya, bueno, pero qué buenos datos, por supuesto, ¿no? ¿ya? Por supuesto, saludos a todos los chicos que nos están viendo también, por favor, ¿no? A ver, ahí está, ¿no? Muy bien, y ahí está, ¿ya, Ahí está la diapositiva, por favor, ¿se nota o no se nota? A ver, los voy a ver por el, por el, este, por mi celular, ¿ya? A ver, creo que sí se nota, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, sí, ¿no? A ver, estoy observando, ¿cierto? Vamos con todo, muy bien, buenas noches, ¿no? Ahí está, sí se nota el realismo peruano, muchachos, para todos ustedes, ahí en la, en la, en la pantalla, ¿qué es el realismo peruano? Obviamente, jóvenes, el realismo viene, pues no, viene después del romanticismo, ¿cierto? ¿no? Ojo, el realismo peruano, ¿no? El realismo peruano, jovencitos, ¿no? Nuestro realismo viene después, ¿no? viene después del romanticismo, y además, nuestro realismo peruano, jóvenes, nuestro realismo peruano, no es, gracias, Gustavito, no es, eh, un realismo, pues no, originario de acá, ¿no? No, o sea, no, su influencia no es de acá, ¿no? No nace aquí en América Latina, ¿no? Ahí está la China, ¿no? La China siempre, Presente, la China, además, compañeros de Anitza, ¿cierto? Guillermo Aguilar, muy saludos, pequeños, ¿de dónde eres Guillermo Aguilar, a por vos, de cuál es tu localidad, a dónde vives, ¿no? ¿Qué es la curiosidad, a Versailles, porque estás en todas, ¿no? Estás en todas, yo te veo en varias transmisiones, en todo lugar, ¿ya? Muy bien, el realismo no es de acá, pues chicos, el realismo no es de acá, el realismo viene de Europa, recordemos, el realismo viene de Europa de mediados del siglo XIX, ¿cierto? El realismo viene de Francia, y ese realismo de Francia llega acá, se imita acá, ¿no? O sea, nuestro realismo es una imitación, nuestro realismo es prácticamente una copia, ¿ya chicos? Es un reflejo del realismo europeo, ¿ya? Es un realismo, y claro, tiene obviamente un momento de eclosión, un momento de apariencia, un momento prácticamente, ahí está muy bien, el realismo tardío, efectivamente, eso es lo que he puesto, pues en la diapositiva también, mi querido amigo Omar, ¿cierto? Ahí está, ¿no? Es un realismo tardío, ¿cierto? Acá está, ¿no? Aparece de manera, lo completan ustedes, aparece de manera tardía, ¿ya chicos? Tardía, ¿ya? Es un acuerdiente que se originó en Francia, ¿no? En Francia, por supuesto, muchachos, ahí ustedes colocan ahí, Francia, ¿no? Francia, aparece en Francia, ¿cierto? ¿no? Y que acá el Perú, bueno, de manera tardía, llega con un acontecimiento que sorprendió, vamos a decirlo en palabras chavacanas, groseras, desahogó al Perú prácticamente. ¿Y cuál fue ese acontecimiento que desconcertó al Perú, jóvenes? Fue, pues, un acontecimiento que ocurrió en 1879. Ahí ustedes lo tienen en la pizarra, ese acontecimiento, jóvenes, se llamó la famosa Guerra del Pacífico, ¿cierto? La famosa Guerra del Pacífico, fue prácticamente un acontecimiento que inicia nuestro realismo peruano. ¿Usted es socialista? Porque tiene fotos de Evo, sí, 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 no, bueno, eso lo podemos decir al final, quiero acabar la clase, mi querido José RD, y al final hacemos esa explicación, ¿ya? Entonces, con la Guerra del Pacífico, también llamada Guerra con Chile, ¿cierto? Guerra con Chile, ¿no, chicos? Ya, vayan compartiendo, por favor, vayan compartiendo, vayan compartiendo, ¿ya? Muy bien, entonces, dice ahí, se opone a la subjetividad, esto es muy importante, esto ha preguntado, no solamente San Marcos, ha preguntado, que ya haya universidades a nivel nacional, dice que se opone a la subjetividad y al pasadismo, ¿no? A ese, digamos, a esa idealización, ¿no? A ese estado de tranquilidad, A ese estado de emotividad, y también una perspectiva bastante pasadista, ¿no? De los románticos, recordemos que los románticos apelan a la subjetividad, recordemos que los románticos evocan el pasado, el pasado, ¿cierto? Entonces, el realismo no, el realismo no hace eso, no se va a oponer, va a rechazar prácticamente esa perspectiva, esa orientación. Chicos, mucho cuidado con ese detalle, son datos ahí que yo he colocado. Bueno, ¿qué dice la notita ahí abajo? La notita ahí abajo, ¿qué cosa dice, jóvenes? Lo creo que tienen que verlo, ¿cierto? Ahí hasta ahora sí se ve, ¿no? Dice, el realismo peruano de velo, ¿qué cosa? Ah, esto es muy importante, ¿ah? Esto es muy importante, Así como el COVID de velo, prácticamente, nuestras carencias sanitarias, ¿qué pasó con jóvenes, con el realismo peruano, el realismo peruano, a partir, ¿no? A partir de la guerra con Chile, va a develar una cosa, va a develar una cosa, la falta de patriotismo. La falta de patriotismo, es prácticamente, una característica, de esta, mejor dicho, causa de este, de este acontecimiento, ¿no? Causa de esta corriente literaria, ¿no? El, 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 el prácticamente, no había un amor, un sentido de pertenencia al país, no había un sentido de peruanidad, es por eso que González Prada, y es por eso que el realismo peruano, mira lo que estoy diciendo, el realismo peruano, digamos, propone un nacionalismo, algunas le llaman nacionalismo agresivo, yo no sé en qué sentido será eso, un nacionalismo agresivo, pero así es, ¿no? Hay un, hay un espíritu de, un espíritu nacionalista, por decirlo de alguna manera, ¿ya chicos? ¿Ya? Mucho cuidado con ese detalle, ¿ya? El RP, bueno, el RP se entiende que es el realismo peruano, ¿no? Se contextualiza en el periodo de, a ver, acá si los agarro, a ver, ¿quién me puede decir eso? A ver, ¿en qué periodo se contextualiza el RP? A ver, acá si los agarro, a ver si está, no sé si nos está viendo Gustavo, no, que siempre nos sigue, ¿no? ¿Quién me puede decir eso? ¿No? En nuestro realismo peruano, el realismo peruano se ubica, según la historiografía peruana, no, el foco de eclosión de la guerra con Chile, pero el contexto, el contexto, jóvenes, ¿en qué contexto se ubica el realismo peruano, ah? A ver, ¿quién me lo dice? A ver, está también Bridget, por acá. Ah, ahí está Rocío, ¿qué tal Rocío? ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Rocío, sí, 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 hola Rocío, qué tal, lo hacemos, ¿ya? A ver, ¿quién me contesta? Pues nadie me quiere contestar, con realidad, jovencito, nadie me quiere contestar, ¿en cuál es el contexto? Muy bien, Judá, sí, José, efectivamente, la y para ti, José, R.D., efectivamente, ¿no? En el contexto de la reconstrucción nacional, ¿ya, chicos? Acá también otro compañero, César Alambert, R.I.V.A. Barosola, ¿no? También dice lo mismo, Yuli Álvaros Álvarez, también dice lo mismo, Exactamente, pues fue en el momento de reconstrucción nacional, fue en el momento prácticamente en el, en este periodo donde el país, ¿no? Que había entrado en guerra, que había sido invadida, saqueada prácticamente por el país vecino, ¿no? Va a entrar en un proceso de reconstrucción, un proceso de estabilidad, ¿no? Porque casi todos nuestros gobernantes, y gobernantes sobre todo, los tradicionales, se fueron, se fueron del país prácticamente, abandonaron la patria, no sé, no me acuerdo un tal Prado, no me acuerdo cuál es Magaliano Ignacio Prado, creo que se llevó todo el dinero, ¿no? Y se quitó del país, imagínate, jóvenes, que es falta de patriotismo, que es falta de sentido de pertenencia, hay, ¿no? Es mucho peor con ese detalle, ¿no? Reconstrucción nacional, incluso también la biblioteca, se llevaron las cosas de la biblioteca nacional, qué barbaridad, buenas noches, Michelle Bartolomé, ¿no? Y creo que, creo que hoy hablaremos de las guerras, no, 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 las guerras, no, bueno, la guerra con Chile fue un acontecimiento, ya te dije, ¿no? Nada más, uno es el profesor de historia, ¿no? ¿Ya? Aclaro, y tal, o sea, en esta compañera, Marta Domínguez dice, es un ibis, ¿no? Es un ibis, y tal, Guillermo Aguilar dice también lo mismo, ¿cierto? Ah, no, es de Isi, no, la China, y tal, es de Isi, no, Guillermo Aguilar también dice lo mismo, ¿no? Efectivamente, ¿ya, chicos? Eso, ese fue, fue el contexto, ¿ya? Según el historiador Jorge Basadre, por supuesto, ¿ya? Bueno, sigamos con las clases jóvenes, vayan compartiendo, por favor, se fue a Francia a comprar las armas, y nunca regresó, ¿no? Y nunca regresó, ¿no? Qué barbaridad, ¿ya? Otro, acá pueden poner reconstrucción nacional, que jóvenes, ¿no? ¿Ya? Y también esto es muy importante, ¿no? En esta etapa ahí se sobresale la novela, ojo, la novela, sí, definitivamente, yo creo que eso es incluso a nivel europeo, ¿no? La novela, en el realismo, es abismal, ¿no? Crimen y castigo, los hermanos Karamazov, ¿no? Este, quien más está en Inglaterra, también tenemos David Copperfield, ¿no? En Estados Unidos tenemos Moby Dick, ¿no? En Francia, Madame Bary, etcétera, ¿no? En España también está, este, ¿cómo se llaman los españoles, ¿no? Hacen, no fueron los nombres, pero son también realistas, ¿no? ¿Ya? Aquí también en América Latina, ¿no? Entonces, sí, bueno, la novela va a ser una especie, pues, que va a ser muy explotada, va a ser bastante, digamos, utilizada, ¿no? Y en nuestro caso, aquí en el caso peruano particularmente, la novela va a pecar de una cosa, la novela va a pecar un poco, tal vez, de ser un poco impresionista, por decirlo así. Impresionista, no va a ser tan objetiva, queríamos, va a haber objetiva, sí, pero va a pecar de impresionismo, pero el que sí no va a pecar de impresionismo, es esa especie que está ahí abajo, esa que está ahí, ¿cómo se llama, jovencitos? Es el ensayo, ¿por qué? Porque el ensayo, a diferencia de la novela, a ver, ¿qué me dice esta pregunta, que es una pregunta de examen de admisión? A ver, ¿qué me responde esto, ¿no? ¿Qué me responde esto, no? Es literatura pequeña, bueno, es literatura, si es literatura, mi querido amigo Anderson Díaz, dicha ayuda, ¿no? ¿Ya? Sino que, por favor, la literatura y la historia están así hermanadas, ¿no? Claro que no voy a, voy a darle más importancia a la historia, ¿no? Pero sí, ¿ya? va a tener una capacidad de análisis de la reflexión, ¿y por qué el ensayo? Porque justamente el contexto de la reconstrucción nacional, el salir de la guerra, de los desastres, van a permitir que los escritores que teníamos acá, pues reflexionen sobre ello, ¿no? Critiquen, aborden esa temática, no vean las causas, las consecuencias, por supuesto, ¿ya chicos? Muy bien, gracias este amigo Giancarlo, ¿no? Bueno, sigamos con las diapositivas, ¿ya? A ver, ahí están, ¿cierto? Vamos ahora a la segunda diapositiva, ¿no? Mucho cuidado con este detalle, esto está en la pizarra, joven, esto es escrito que no lo he borrado ahí, ¿no? ¿Ya? Las características del realismo, dice rechazo al intimismo, eso ya creo que está sobredicho, ¿cierto? Y se apegó a la objetividad, definitivamente, ¿no? Habrá un propósito moral y social, esto en el sentido de querer transformar, ¿ya? Esto en el sentido de querer transformar, prácticamente la sociedad, ¿ya? Ese propósito moral, en el sentido de querer inculcar, ¿no? Inculcar, ser incluso a veces didáctico, ¿no? Tratar de impulsar o enseñar el nacionalismo, el amor hacia el país, va a haber un intento, por decirlo así, a partir del legado de González Prada, el González Prada va a ser que es el maestro en esta parte, y ahí te va a difundir este afán de querer, obviamente, llegar patrióticamente a la gente. ¿Ya chicos? Sus discursos, asúmase como ensayo, sus discursos van a ser, van a llevar ese, esa intención. Reivindicación del indio, sí, esto también es muy importante, pero acá hay una cosa, ¿no? Acá hay una cosa, alguien me está llamando, maldición, pues saben que estoy ocupado, me están llamando, ¿no? ¿Ya? Acá hay una cosa, disculpen, voy a coger la conversación, estoy ocupado, disculpen, ¿no? Estoy en clase, ¿no? Estoy en clase, ¿con qué te me gustó? Ah, Zaira, estoy en clase, Zaira, estoy en clase, tanto en la academia. Sí, 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 ya, 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 se ve, se ve, ya, los fans, jóvenes, los fans, los fans, ya, bueno, decía, decía que justamente, justamente ahí está la cosa, ¿no? La reivindicación del indio, pero ¿cómo va a ser esta reivindicación del indio? ¿Cómo se va a configurar esta reivindicación del indio? Se va a configurar de la siguiente manera, ¿no? Chicos, se configura de la siguiente manera, va a ser, sí, una defensa del indio, pero esta defensa va a ser, defensa paternalista, o sea, no es una defensa, que se compromete tanto, ¿ya? Va a ser una defensa paternalista, paternalista, ahí, ¿ya? Va a ser una defensa paternalista, no sé si se ve, ¿no? Creo que si se ve, joven, ¿cierto? Se ve, ¿no? Ahí está, mira, ahí está, lo ves, ¿no? Lo ves, ¿cierto? Lo ves, lo ves, lo ves, ¿no? La defensa paternalista, ¿ya? Muy bien, esa va a ser la intención de este, de esta reivindicación de la figura del indio, es por eso que estos señores se consideran como precursores, pues, no precursores, claro, pero no desde un punto de vista tal vez objetivo, porque a veces lo que pasa es que mirar al indio desde un punto de vista paternalista no es tanto comprometerse con él, pues, ¿no? Es simplemente verlo desde lejos nada más, ¿no? Verlo desde lejos y eso no es la intención, ¿no? No es la intención, ¿ya? Bien, vamos a ver, veis una, uy, la tóxica se hizo presente. ¿Quién es la tóxica? Este, esta, ¿ya? Y claro, ¿no? Los escritores, los escritores, este, los escritores del realismo van a tener, en sentido como antihispano, definitivamente, no van a tener rechazado, obviamente, todo lo referido a lo español, y van a tener también una perspectiva, una orientación nacionalista, de lo que se hace, ¿no? Eso va a ser muy importante, y también anticlerical, ¿no? Van a ser, mira, desde aquí comienza esta cosa del anticlericalismo, ¿no? De un estado laico, prácticamente, ¿no? ¿Ya? Claro que, lamentablemente, no, ¿qué decir lamentablemente? No, sino simplemente decir que la religiosidad aquí en el Perú, pues, no es muy fuerte, es muy arraigada, es bastante arraigada, tal vez como México, también muy, muy arraigada, ¿ya? Pero ya va a haber desde entonces, una necesidad de, de querer rechazar, digamos, a la iglesia, por decirlo así, ¿ya? Bien. Compartan, muchachos, por favor, vamos en 100, vamos en 114, ¿qué ha sucedido? ¿Ya? Y acá hay una característica que también se me está olvidando, jovencitos, y hace ratito lo estaba pensando, ¿no? ¿Cuál es? ¿No? A ver, ¿se acuerdan cómo se llama la base filosófica del realismo europeo? Yo pregunto, por favor, a ver, la base filosófica del realismo europeo, a ver, Gustavo, ¿cuáles fueron las bases? La base, dice que fueron criticados, ¿qué dice Gustavo? Pero fueron criticados por su visión como para, como ver al indio como un niño, claro, ¿no? Eso, eso van a ser criticados en el siglo XX, diciendo Gustavo, ¿no? ¿Se han salido de la realidad peruana? No, eso viene después, ¿no? En muchachos, a ver, preguntaba yo, ¿cuál era la base filosófica del realismo europeo? Que también va a ser acá, acá también va a ser lo mismo, también se hace sentir también eso, se hace sentir sobre todo en los ensayos de González Prada, ¿no? Ah, muy bien, Jean Carlos, ahí está Jean Carlos, comparte Jean Carlos, muy bien, mira, Gustavo, te ganaron, Gustavo, nuestro amigo Jean Carlos te ganó, nuestro amigo José Rodas también, ajá, ya, Alexia también, ¿no? Claro, pues el positivismo, ¿cierto? La filosofía que señala, ¿no? A ver, también me conjuntan, Gustavo, de pronto me puedas corregir, ¿no? La filosofía que señala y que dice que los saberes, ¿no? Los saberes, las expresiones culturales deben pasar por el método científico, ¿no? Que la ciencia ha de resolver los problemas de la humanidad, ¿cierto? Muy bien con todos, efectivamente, Jennifer Lozano, Jennifer Lozano, hola Jennifer, ¿no? Ruth también, Moreno, también dice lo mismo, ¿cierto? La China también dice lo mismo, ahí está la China, ¿no? Efectivamente, China, entonces, la que te va a bloquear China por decir tonterías, ¿ya? Ahí está Julie, Julie también dice también algo parecido, ¿cierto? Claro, ¿no? O sea, la ciencia sería el remedio de la sociedad, ¿no? Entonces, la gente, los intelectuales, oye, ahora que acuerda que lo recuerdo, jóvenes, mira, qué interesante, en el siglo XIX, ¿también saben quiénes aparecen? Mira, y ahora que no se acuerda, lo voy a poner acá, en este, tal vez Gustavo nos puede reflexionar sobre esto, ¿no? Aparecen los intelectuales, los intelectuales, ¿no? Los intelectuales aparecen, jovencitos, esta categoría de intelectualidad, que casi todos van a ser positivistas, ¿no? Abelardo Gamarra, ¿no? Van a apelar, obviamente, al positivismo, ¿no? Florina Mato de Turán también va a ser un intelectual, ¿no? Por favor, ¿no? Entonces, la China se enoja, ¿no? La China, ¿ya? Entonces, claro, el orden, el progreso, el positivismo, por supuesto, ¿no? ¿Ya? Y esta categoría se acuerda como aparece, ¿no? Los intelectuales, por supuesto, ¿ya? Mucho cuidado con ese talle, la aparición de los intelectuales, de un pensamiento peruano, prácticamente, o el intento de un pensamiento peruano, por supuesto, a partir del ensayo, por supuesto, ¿no? ¿Ya? Muy bien, muy bien, si me pone su cara de enojada, ¿no? Exacto, ¿ya? Excelente, ¿ya? Y hay algo también que me estoy, no, no me estoy olvidando, que lo quiero poner también ahí, ¿no? A ver, bueno, vamos a ir a la, a lo que está allí, a ese ojito que está allí, ¿ya? ¿Dónde está? Acá está, ¿no? Ahí está, Reivindicación, te dije, defensa, pero paternalista, desde un punto de vista paternalista, ¿ya? A ver, esto acá, ¿no? La novela será, ah, esto sí está, esto, 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 ¿ya? Miren lo que dice acá, jovencitos, ¿no? La novela será sencilla, lineal, ¿no? De denuncia, por supuesto, y de defensa, línea, pero eso sí va a ser un punto de vista ficcional, la novela es ficcional, por supuesto, ¿no? Claro que puede denunciar, puede defender al índio, ¿no? Pero si bien, ¿no? Y acá va la contraparte, ya no ficcionalidad, la especie de reflexión y aproximación a la realidad de manera objetiva será, a ver, ¿quién me responde esto? La especie de reflexión y aproximación a la realidad de manera objetiva será, ¿qué especie literaria conocido? A ver, ¿los leo, ¿los leo? ¿los leo? ¿los leo? ¿ya? ¿los leo? Me divierte, ¿no? Me divierte, ¿ya? A ver, ¿cómo se llama esa especie literaria que, obviamente, tiene, reflexiona y se aproxima a la realidad de manera objetiva? A ver, ¿los leo, por favor, vamos, escriban, 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 por favor, oye, en 99 éramos más, ¿qué pasó? Éramos más, la novela no, la novela pequeña no, bueno, reflexiona sí, pero, digamos, se aproxima a la realidad sí, perdón, se aproxima a la realidad sí, pero no es tanto de reflexión, ¿no? Muy bien, Yuli Álvarez, así es, es el ensayo, el ensayo, por supuesto, el ensayo nos permite a nosotros, ¿no? aproximarnos a la realidad de manera, pues, objetiva, claro, ahí le van a poner un detalle, ¿no? para que nuestro amigo Gustavo no se exalte, porque además nuestro amigo Gustavo se exalta, ¿no? ¿ya? Y luego se va a decir, ah, vamos a conseguir, ¿no? no, entonces, entonces, hay que ponerle, hay que ponerle ahí, ¿no? carece de ficcionalidad, ¿cierto? El ensayo, ¿no? Pueden ahí, no será el ensayo, por supuesto, pero ustedes van a poner ahí el cual carece de objetividad, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, pero ojo, esta especie carece de objetividad, ya, el ensayo me refiero, ¿no? porque la novela sí, obviamente es ficcional, ¿no? representantes, bien, representantes, Abelardo Gamarra, el tunante, Mercedes Cabello, de Carbonera, Clorinda Mato de Turne, González Prat, y hay más, ¿no? hay muchos más, los jóvenes, ¿ya? y acá me permito una cosa más, una pequeña reflexión, a partir de estos reflexiones, a partir de lo que se ve ahí, pues, acá está justamente, ¿ya? acá está justamente, no vamos a dejar de compartir, ¿ya? ¿no? a partir de lo que ustedes están viendo acá, bien, acá abajo, ¿ya está? acá abajo, ¿no? ahí, ¿no? muy bien, ¿ya? a partir de lo que ustedes están viendo ahí, prácticamente se hace referencia, nos salude, muy bien, Fernando, ¿no? muy bien, ya se hace referencia, a, a una cosa, ¿no? que también aparece aquí, yo sé, tal vez nuestro amigo Gustavo, quiera reflexionar sobre esto, ¿no? ¿saben aquí cosa, jovencitos? Mira, ¿qué es esta? ¿qué es Mercedes Cabello de Carbonera? Casi toda la literatura, ya ha sido escrita por mujer, por varones, pero Carbonera, mujer, mujer, ¿no? Carbonera, mujer, ¿cierto? Carbonera, ¿ya? ahí está, ¿ya? Carbonera, mujer, y Clorina Mato, también mujer, Elvira García García, también mujer, Teresa González de Fanning, también mujer, María Nieves Bustamante, también mujer, conclusión, jóvenes, conclusión, conclusión, ¿cuál sería la conclusión, chicos y chicas? Y tú también, China, ¿no? ¿Cuál sería la conclusión? Que en el realismo, en el realismo, jovencitos, aparece, ¿no? aparece la novela escrita por mujeres, esa sería la conclusión, ¿no? Que en el realismo, ojo, en el realismo, por la presencia de escritoras, no solamente novelistas, sino también intelectuales, educadoras, como González de Fanning, por supuesto, ¿no? Alguien dice, está en la presa, Marcos, ¿por qué preguntas eso, Leidy? ¿no? Por feminismo, bueno, feminismo, dicen, algunas, en la universidad, le dan una lectura desde el punto de vista del feminismo, ¿no? Sí, Blanca Sol, también, muy bien, ah, Blanca Sol es la novela, ¿no? Sí, pues, el patriarcado estaba cayendo, claro, ¿no? Definitivamente, o sea, la literatura escrita, pues ya no solamente era varones, sino también ya era una literatura escrita por mujeres, por supuesto, las mujeres ya comenzaban a incursionar, no solamente en la escritura, sino también incluso jóvenes en la intelectualidad, dentro del escenario intelectual del pez. Entonces, eso también es un detalle, ahí lo pueden anotar, ¿no? Esto puede ser que venga en San Marcos, no creo que venga en las universidades, a nivel nacional, ¿no? En San Marcos puede ser que venga, ¿no? Que en el realismo aparece una perspectiva, una perspectiva literaria desde las mujeres, ¿no? Una literatura escrita por mujeres, desde el realismo, ¿no? Posteriormente van a ver, sí, en el postmodernismo también hay, pero claro, de manera ocultada, por supuesto, ¿no? Chicos, pero sí va a haber, sí van a haber, ¿ya? Muy bien, entonces, sigamos. Sigamos, no podemos detenernos, jóvenes, ese es un dato, ese es un dato, ¿ya? Ahora, vamos acá, ahí está, ¿qué es? Acá, pero no, ya le he borrado, le he borrado, lamentablemente, ¿ya? Ahí está, ¿no? Clorinda Mato de Turner, es nuestra escritora del día, ¿cierto, chicos? Es la escritora que vamos a ver el día de hoy. Bueno, ella es cusqueña, ¿no? Y es que tiene una obra muy parecida a la de Palma, tiene incluso un periodo así, yo diría romántico, ¿no? Tiene una obra que se llama Tradiciones Cusqueñas, ¿no, jóvenes? ¿ya? Algo parecido, ¿no? Al legado de Ricardo Palma, pero no triunfó, digamos, mucho con ello, ¿no? Lo que sí va a triunfar más es como novelista y sobre todo como periodista, ¿no? Artículos de periódico, va a escribir bastante, ¿ya, chicos? Va a ser un, como te digo, te repito, de una intelectual, de su época, ¿ya? Pero bueno, para las universidades a nivel nacional, obviamente, Avesimido es la obra, bueno, más interesante la que viene, ¿no, chicos? Depende, depende de dónde vayas, por favor, si vas a San Marcos es épico, pero si vas a cualquier universidad, sea Callao, la universidad de Ica, a UNSA, ¿no? Este, Huancabelica, Ayacucho, en el norte, Piura, Loreto, qué sé yo, en todas las universidades a nivel nacional, en todas las provincias, sería género narrativo, Avesimido, novela, en la especie, el tema sería el abuso de las autoridades, contra los indios, ¿no? Por supuesto, y no solamente contra los indios, incluso contra Romarin también, ¿no? Bueno, yo creo que el título es más que evidente, ¿no, chicos? El título es más que evidente, denuncia todo, por favor, ahí están los personajes, ojo, ya, aquí, creo que se notan los personajes, ya, a ver, vamos a salir de esto, incluso ahí están los personajes, ya, se puede ver, ¿cierto? los personajes, ya, ahí están los personajes, ¿no? Muy bien, ya, eh, ¿qué dice mi señor Gustavo? Fue comadre, y alumno de Ricardo Panay, y taco, ¿no? Muy bien, eso es lo que dice Gustavo, ¿no? Claro, narrativo, ¿no? Chicos, Avesimido, el título yo creo que es más que evidente, ¿no? El título yo creo que es más que evidente, ¿qué supone, qué supone que las aves no tengan un nido, ¿no? ¿Qué idea nos trae, qué idea nos puede traer la idea de que las aves no tengan un nido? Toda ave tiene nido, ¿no? ¿Cierto? No tiene nido. Tiene un nido, ¿cierto? ¿No? Activado, bebé, eso. ¿Alguien sabe que es una nido? Qué buena, ¿no? ¿Ya? Bueno, no se nota tanto, ¿no? No se nota tanto, vamos a hacerlo más grande entonces. ¿Qué supone que las aves no tengan nido? ¿Qué supone que las aves no tengan nido? Es una pregunta, tal vez, que podemos partir para contarte esta novela, ¿no? De contarte esta novela, porque esta novela viene en el examen, ¿no? De contarte, eso sí o sí. ¿Ya? A ver qué supone que las aves no tengan un nido. Todas las aves tienen nido, ¿no? Por favor. ¡Ay, te lo que sea la amiga Rachel Condor, y en tan, ¿no? ¿Qué tal, Rachel? Ahí está, Rachel. Muy buenas noches, Rachel, que ya no te vi hace tiempo, ¿ya? ¿No? Muy buenas noches, Rachel, ¿ya? Claro, sin hogar, ¿no? Por supuesto, se encuentran indefensos, ¿cierto? Muy bien, Rachel, ¿no? Desprotegidos, ¿cierto? No tienen hogar, como dice nuestra amiga Nora, ¿no? Claro, no tienen hogar, no tienen derechos, y eso es lo que efectivamente va a expresar esa novela, ¿no? Aquí prácticamente las aves, ¿no? Es una metáfora de aves, ¿no? Es una metáfora de indios. Los indios no tienen derechos, no tienen defensa, no tienen hogar, por supuesto. ¿Aquiénes son los indios jóvenes? A ver, quiero que se vea esto. No quiero que se vea esto, por favor. Pero para que se vea voy a tener que acercarlo, creo, ¿no? ¿Ya? A ver, quiero que se vea eso, ¿no? Los indios quiénes son? Vamos a volver a comer, ¿no? Los indios son Juan, ¿no? Juan y Marcela. Marcela, ¿cierto? Ahí está. Juan y Marcela, ¿cierto? Juan y Marcela eran los indios, ¿cierto, chicos? Juan y Marcela eran los indios, Juan y Marcela eran los indios, ¿no? Que vivían en donde, jovencitos, en un pueblo. ¿Cómo se llama este pueblo? Bueno, creo que sí se ve, ¿no? Estos indios vivían en Kiyak. Kiyak, ¿cierto? ¿En Kiyak o en Macondo? ¿En dónde vivían? ¿En Kiyak o en Macondo? El título dice de su obra, ¿no? De su obra, es haberseñido, que es una metáfora, ah, sí, los niños sin hogar, pero más que niños, Luana más que niños, es indio sin hogar, ya, indio sin hogar, ¿no? Incluso si nos apegamos a la pareja, ¿no? A la pareja, o sea, a la hija de Juan y Marcela, ¿no? Ya, que son, pues, ¿no? Sabemos todos, Margarita, Margarita, ¿cierto? ¿no? Y Rosalía, ¿no? Rosalía, ¿ya? Si nos apegamos, digamos, a este detalle, a estos personajes, nos damos cuenta que, efectivamente, ella, Margarita, esta es la menor, esta es la mayor, Margarita que se enamora de un joven, ¿cierto? Se enamora de un joven, está el corazóncito, ¿cómo hacían este joven? Este joven se llamaba Manuel, ¿cierto? Manuel, ¿no? Manuel, Margarita que se enamora de Manuel, no solamente es la metáfora de los indios, ¿no? Sino que si nos apegamos a los nombres, ¿no? A los nombres de estos dos individuos, de Margarita y Manuel, ¿cierto? Nos damos cuenta de que tanto Margarita y Manuel son las aves, ¿Por qué? Porque no pueden consolidar una familia, no pueden armar una familia, no pueden generar un hogar, ¿no? No pueden generar un hogar, ¿cierto? Efectivamente. Muy bien, Rachel, ahí está, no se me gusta, vos también nos está siguiendo, ¿no? No pueden generar un hogar, ¿no? Más o menos, voy a tu caso, Luana, que tú mencionas, por ejemplo, niños, niños haciendo, niños, aludiendo obviamente a Margarita y Manuel, que no eran niños, no que eran jóvenes, en realidad, ¿no? Que se querían, que eran, van a ser enamorados, pero ¿qué pasa al final? Pasa al final jóvenes que se dan cuenta de que son hermanos, y he allí, por ejemplo, el sentido de aves sin miedo, he allí el sentido de aves sin miedo, y a pequeños, he allí el sentido de aves sin miedo, ¿por qué? Porque no pueden consolidar un hogar, no pueden tener un hogar, prácticamente, ¿ya? Por favor, ¿no? Chicos, muy bien, muy bien, son hermanos, claro, son hermanos, hermanos un poco lejanos, digamos, no de padres, nada más, ¿no? Chicos, ya, vivían en Quilla, pero ¿qué pasaba? Sucede que estos señores, esta pareja, Juan y Marcela, ¿cierto? Estos indios, por lo que sea así, campesinos, que iba a decir indios, indios, ya me suena un poco raro decir indios, ¿no? ¿Qué es indios, ya? Me suena un poco raro decir india, pero estos campesinos, vamos a decirlo así, eran explotados, eran explotados, ¿no? Eran, este, chantajeados, incluso, ¿no? Si no me das esto, te embargo, ¿no? Te quito tu chacra, ¿no? Dame, dame dinero, dame algo, ¿no? Eso era, ¿no? Prácticamente, ¿no? Ya, pero lamentablemente, lamentablemente, esta gente, pues, no tenía plata, no tenía dinero, a veces le daban tus animales, le daban sus terrenos, a cambio de que no les quiten, prácticamente, mucho más terrenos, o libertades, prácticamente, ¿no? Pero va a haber un momento, en que no van a poder, o sea, va a haber un momento, en que van a estar, prácticamente, desahuciados, van a estar, digamos, perdidos, ¿no? Preocupados, intensamente, ¿por qué? Porque no tienen cómo, cómo defenderse, no tienen cómo, prácticamente, salvarse. Entonces, justo en esa, en el Quillard, justamente, había una obra, al parecer, ¿no? Y va a haber una familia, una pareja, digamos, una pareja, ¿no? Esta pareja eran los Marín, los Marín, los Marín, los Marín, ahí está, ¿cierto? Los Marín conformados por quienes? Los Marín conformados por Lucía, ¿cierto? Lucía y Fernando, Lucía y Fernando, ¿no? Por supuesto, Lucía y Fernando, prácticamente, eran la pareja, no eran de Cusco, perdón, ojo, ojo, acá sí me estoy confundiendo una cosa, Quillard, no se sabe dónde está ubicado, ¿ah? No se sabe dónde está ubicado Quillard, ¿ya? No hay una referencia geográfica, ¿ya? Pero ellos no eran de Quillard, ¿ya? Y discúlpenme cuando dije Cusco, no, no debí decir Cusco, ¿ya? Ellos no eran de Quillard, ellos eran, eran de Lima, que habían venido porque su esposo, que era ingeniero, ¿no? Tenía una chambita allí, Lucía fue a acompañarlo, ¿no? Y estuvieron en Quillard, así que ellos eran los de Lima. Entonces, ¿qué hacen los Marín? Los Marín se dan cuenta de los abusos que cometen los, digamos, el cura, ¿no? El cura Pascual, en complicidad con el gobernador y algunos matones por ahí, cómo hacen de las suyas, hacen y deshacen prácticamente, ¿no? Ahí está Rocío, muy bien, Rocío, ¿qué tal? ¿Qué dice Rocío? Excelente, ¿no? El título hace referencia a la tristeza y la asoración que ciertas conductas de los poderosos ocasionan a los seres sin defensa. Muy bien, pequeña, tú sí, ¿ah? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bro, te envía un mensaje por mes, y yo, bueno, no, es eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que encontramos, ¿no? Y Lucía y Fernando se van a dar cuenta de los abusos, se van a dar cuenta de los atropellos que cohesionan estas dos figuras de las instituciones, definitivamente, ¿no? De las instituciones, digamos, de la mequilla, ¿no? Instituciones públicas, por supuesto, ¿no? Y van a ser también, obviamente, auxiliadores buenos con todas las personas, buenos con todas las personas, ¿ya? Y Juan y Marcela acuden a ellos, acuden a ellos para que les preste dinero, ¿no? Papá y digamos, ¿no? Y aquí también hay una crítica que voy a hacer, ¿no, chicos? Lo que pasa es que la autora, ¿no? La autora no refleja el lenguaje objetivo de los indios, ¿no? Lo refleja con prejuicios, o mejor dicho, los indios hablan como españoles, por ejemplo, ¿no? Vos sean, ¿no? Vosotros, no hablan correctamente, no hablan correctamente. Entonces, eso también es una debilidad, de pronto, de la visión paternalista que tiene nuestra amiga Florinda Mato de Túnel en esta parte de la literatura. ¿No? Chicos, en esta parte de la literatura, es una debilidad que tiene Florinda Mato de Túnel. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Entonces, le ayudan, Lucía y Fernando, ¿no? Y acá también otra cosa, ¿no? Lucía sobresale, joven, chicos. Lucía sobresale como la líder, destaca más, es la que habla, es la que tiene más presencia. Curioso, ¿no? En una literatura escrita por mujeres. Curioso, ¿no? Ahí está también, ¿no? Más o menos las obras también demuestran esa orientación, digamos, ¿no, chicos? ¿Ya? Entonces, la ayudan, ¿no? Y le dicen, ¿por qué sucede esto? Le preguntan, Fernando, ¿por qué se dejan hacer esto? Lo otro, ¿no? Y ellos simplemente dicen, tenemos que obedecer, ¿no? Y los Pancorvo, ¿no? El gobernador se da cuenta de que los Marín apoyan a los hindus y llegan incluso a odiarlos a ellos, ¿no? A odiarlos a ellos, ¿no? Bueno, Juan y Marcela aprovechan esta ocasión, esta aproximación a los Marín para hacerlos padrinos, ¿no? Padrino de quién de sus hijas, ¿no? De sus hijas. Ellos aceptan con cordialidad, ¿sí? Van a ser sus padrinos y en ese momento también se producen los encuentros, ¿no? Los encuentros entre Manuel y Margarita, jóvenes, que se miran jóvenes desde la distancia. Manuel era un joven, un estudiante de Derecho, si la memoria no me falla, ¿no? Y va a enamorarse de Margarita, ¿no? Se enamora del candor de Margarita, de la inocencia de Margarita. Así como cuando yo, por ejemplo, siempre voy a Los Olivos a recordar aquellos momentos preciosos del verano, ¿no? Cuando veía a aquella persona bajar las escaleras o subirlas alegremente, ¿no? ¿Ya? Entonces, uno se enamora, ¿no? De ese resplandor, de ese aura lleno de, no solamente inocencia, sino vida sobre todo, vida, intensidad, juventud, ¿no? Entonces, Manuel tiene esa misma perspectiva que la mía, más o menos. Se enamoró de Margarita y quiso que sea su enamorada, Quiso que sea su novia, quiso que sea su esposa, para variar, ¿no? Pero no lo va a hacer de inmediato. Va a hacerlo lento. Va a querer, va a querer amistarse, ¿no? Va a querer amistarse con los marín, va a querer ganarse la confianza de los marín, va a querer ganarse la confianza de Juan y Marcela, va a querer ganarse la confianza de Margarita lentamente, lentamente. Hasta que finalmente jóvenes lo consiguen, lo consiguen, llegan a estar, ¿no? Uno se encuentra en los moremanos, no sé si de besos, pero sí miradas ahí muy intensas, ¿no? Ya prácticamente hay una, hay una educulación de su cariño, ¿no? De su amor, de este despertar del deseo, ¿no? Ya, oye, oye, estamos en clases y no en tiempos de nomadas. Güey, ¿por qué me dices güey? ¿Yo soy un toro o qué cosa? ¿no? Entonces, entonces, llega la contraofensiva, de los Pancorvo, o de Pancorvo y del Pura Pascual, ¿ya? Y lamentablemente, aquí sí, aquí sí ya no se salvan, aquí sí arremeten contra su casa, jovencitos, ¿no? Los matones que contrata Pancorvo, porque se ha dado cuenta, ¿no? Y además, además jóvenes, amenazan también a los marín, atentan contra su propiedad del marín, complicidad, por supuesto, ¿no? Y bueno, eso los afecta, eso los afecta y allí es donde Lucía corre rápidamente porque sus hijadas han venido a su casa diciéndole de que sus padres están mal, de que están sufriendo, de que vengan a auxiliarlos y los padres y Fernando y Lucía van corriendo a jóvenes de la casa y cuando llegan los encuentran prácticamente a los santos, los encuentran tristes, los encuentran ya casi muertos prácticamente, ¿no? Moribundos, ¿no? Y esto, pues, va a generar una especie de tristeza, ¿no? Marcela le dice, por favor, Margarita, quiero contarle una cosa, así en agonía, lo quiero, Margarita, ándate, o sea, quiero contarle una verdad a tu no leí. Y viene Lucía, ¿no? Le limpia el sudor, le limpia la sangre que tenía, ¿no? Y Margarita le revela una gran verdad. ¿Cuál es la gran verdad? Le dice, ¿no? Que el padre verdadero de Margarita no es Juan de Upanqui, sino el padre verdadero de Margarita es un cura, es el antiguo cura, es el antiguo cura de Quilla, que se llama el cura claro, si me recuerdo, o el padre claro, si me recuerdo, si me recuerdo, si me recuerdo, el padre claro, el Pedro claro, si me recuerdo, ¿no? Entonces, ¿pero por qué me dices esto? ¿Cómo puede ser posible? Sí, bueno, le contó también así, de manera inmediata, porque estaba agonizante, ¿no? Le contó lo que había sucedido, el de un tráfico, y todo ello, ya, entonces, ella se quedó con ese efecto, ¿no? Y claro, le pidió también que se llegue a sus hijas, que las críe como si fueran suyas, y que las defienda, por supuesto, ¿no? Hay un momento de investigación, los Marín concluyen que aquí, en este atentado, tiene que ver mucho Pancorbo con el Jura Pascual, ¿no? Manuel, por más que quiera acercarse al Marín, no puede, sobre todo, no puede, ¿por qué? Porque se sospecha que su padrastro tiene que haber, tiene, se ha involucrado en este atentado, en esta, digamos, en este acomicidio, ¿no? Entonces, Manuel, por una cuestión ética, no se acerca a los Marín, ¿no? Porque, y más, los Marín también le han dicho eso, le han dicho que los responsables de la muerte de sus padres, Margarita, Rosalía, los responsables de que sus padres hayan muerto, ha sido precisamente la culpa de los, de Pancorbo y de Pascual, o sea, del padre de Manuel, ¿no? Y claro, Manuel y Margarita se encuentran, hacía escondidas, ¿no? Y lamentablemente la relación que fundaron tenía que terminar. ¿Por qué tenía que terminar? Porque no, porque Margarita no podía estar, ¿no? No podía estar con el asesino de sus padres, no podía tener un cariño, no podía formar una familia, ¿no? Con las escondidas de sus padres. Por eso, por eso, Margarita decide hacerse distancia. Y claro, Manuel está triste, está desahuciado, ¿no? Y los atentados siguen, siguen contra los Marín, siguen contra la pareja Marín. Entonces, ¿qué hacen ellos jóvenes? Bueno, no tienen de otras, tienen que irse. No pueden seguir en Quillac, Quillac prácticamente es un pueblo peligroso para ellos. Así que deciden marcharse prácticamente, Deciden irse prácticamente. ¿Ya, chicos? Entonces, oye, se van, ¿no? Se van, se marchan, ¿no? Y dejan prácticamente sola el pueblo de Quillac. Dejan sola. Y bueno, se llevan también a sus, a sus, a sus, a sus, a hijadas. Dejan a sus hijadas y dice la novela que van al Cusco. Ahí está, por eso, por eso dice la novela que está al Cusco, ¿no? Porque van a tomar el tren, ¿no? Entonces, llega, llega un momento en otros lados, ¿no? La desolación, la pena de Manuel Estanta, ¿no? Que su madre, no recuerdo, su madre, no se me ha ido de la cabeza, pero su madre de Manuel, ¿no? Lo ve tan desahuciado, tan triste. Habla con ella, dialoga con Manuel, perdón, ¿no? Y Manuel revela la verdad. Manuel le, 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 prácticamente, eh, comienza a, a contarle cuáles son sus venas, cuáles son sus secretos, cuáles son sus dolencias. Comienza a decirle que está enamorado, comienza a decirle que nunca había sentido ese sentimiento y comienza a decirle también a su madre que lamentablemente no puedo conciliar un cariño a mi madre porque mi padre se ha visto envuelto en un asesinato de la chica que yo quiero mucho, que yo amo mucho. Así que por eso no puedo, madre, estoy triste porque la chica ya se fue, se ha ido prácticamente, se ha ido con los marinos y no podemos ser prácticamente, no podemos ser pareja, que a mí me apena mucho porque ella es la chica que la amaba mucho, la amaba con todo mi corazón, pero se fue, ¿no? pero la madre digamos, asincerándose con el hijo, viendo este estado de su hijo de amor y muy preocupado y bastante también emocionado porque lo que dice y le pareció muy sincero de su parte, ¿qué decide hacer la madre? Decide contarle, ¿no? Decide contarle la gran verdad. ¿Cuál es la gran verdad? le dice que Pancorvo no es su padre, que Pancorvo es su padre, así, que Pancorvo no tiene nada, no tiene ninguna relación con él, que Pancorvo es en realidad el que lo crió nada más. ¿Y quién es tu padre? ¿Y quién es mi padre? le pregunta este Manuel a su madre. Tu padre fue un antiguo sacerdote de Quila. ¿Qué estás diciendo nomás así? ¿No? Le contó así brevemente nomás que es lo que sucedió ahí de este enamoramiento que no debió pasar y de esta relación que no debió tampoco suceder y ahí es donde Manuel, bueno, al margen de haberse sorprendido por esta noticia, decide por no ir corriendo de a toda velocidad donde quedan jóvenes donde están los marinos porque por ahí está su amada. Y efectivamente jóvenes coge un caballo y a toda velocidad jóvenes persigue y va a la trans de Margarita. ¿No? Hasta que finalmente llegando a la puerta de la Pusca ya prácticamente tomando el tren, no tomando el tren, ¿Qué es lo que sucede, chicos? Se ve que Margarita es sorprendida por Manuel, ¿no? Y claro, ella que estaba triste también se emociona, ¿no? Se abrazan, por supuesto, pero Margarita, pero Lucía le dice no puede ser posible, no puede ser posible, ¿no? recuerda Margarita, recuerda Margarita y ahí es donde Margarita recuerda lo sucedido, ¿no? Y tiene razón, que se separa. Pero no se preocupen, señora, señora, no sé si señora Lucía, señor Fernández, yo le vengo a contar una gran verdad, le voy a contar una gran noticia, señores, y yo estoy emocionado porque esto, esto prácticamente va a generar felicidad para los hijos. Yo no soy el hijo de Pancoru, yo soy, yo fui criado por él, y yo en realidad mi padre, en realidad es otra persona, mi padre, según mi mamá le ha contado, fue un cura y Lucía estaba allí y Fernández estaba allí también y bueno, se tranquilizaron, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo general no era Pancoru, entonces si no era Pancoru, normal no pueden estar, ¿no? Pero cuando Lucía escuchó el nombre que Manuel reveló, ¿no? Que su padre era, este, el cura Pedro Claro, Pedro Claros, Lucía se sintió preocupada, Fernández lo normal, Fernández no sabía nada, no sabía nada a Fernández, Fernández incluso felicitó al joven, felicitó y podría decirle, no, este sí, estás bien, hijo, ahora sí vas a poder casarte con Maravilla, yo te cedo toda la potestad, yo sé que tú eres un buen chico, yo sé que tienes un futuro deseable, sí, vas a, tú yo creo que eres la persona adecuada, pero Lucía, jóvenes, a una distancia estaba preocupada, estaba mirándose a los dos con mucha pena y con mucha tristeza y Fernández le pregunta a una mujer, ¿por qué estás triste? ¿Qué es lo que sucede contigo? Y ahí es donde, Fernando, y ahí es donde, este, eh, Lucía le revela la verdad, no solamente a Margarita, no solamente a Manuel, sino a Fernando, y a todos prácticamente los encontraron ahí. Lamentablemente, Manuel, lamentablemente, Margarita, ustedes no pueden casarse, no pueden tener una relación, ni piensen, no se le debería ni tocar. Pero, ¿por qué dices eso, madrina? ¿Por qué dices eso, señora Lucía? ¿Sabes por qué? Le contó todo lo que dijo la mamá de Margarita en el momento de que morí, que en realidad, el padre verdadero de Margarita no era, no era Juan, sino era, el padre Pedro Claros, ¿ya? No es que le revela a su mamá de Margarita, profesor, no te entiendo. A ver, la mamá de Margarita le dijo a Lucía el secreto, solamente a Lucía, solamente a Lucía, y Lucía va a confesar esta verdad cuando escucha de Manuel que su padre verdadero de Manuel es el cura Pedro Claros. No, es el cura Pedro Claros. Hasta, hasta el momento en que dijo que Pancor Bonero su padre estaba feliz, ella, contenta, aliviada. ¿Por qué? Porque Lucía dijo, bueno, si no es su padre, está bien, que no sean pareja, ¿no? Pero cuando Manuel dijo que en realidad su padre era el cura, el antiguo cura de cría llamado Pedro Claros, ahí sí Lucía se sintió un poco deprimida, se asustó. ¿Saben por qué? Ya saben por qué. ¿Por qué? Porque los dos compartían prácticamente, en cosas jovencitos, los dos compartían el mismo padre. Manuel y Margarita mantuvieron relaciones amorosas sin saber que, así es, así es, mantuvieron una relación sin saber de que eran, una relación amorosa sin saber de que eran hermanos. ¿Por qué? ¿Ya? Eso. Eso mismo. ¿Ya, jovencitos? Y claro, ¿no? Los dos quedaron como aves sin nivel. ¿Por qué? Porque no pudieron consumar su cariño, no pudieron consumar su amor. ¿Ya? Muy bien. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. ¿Ya, chicos? Muy bien. Vamos ahora sí con... Continuamos. ¿Se entendió? ¿Se entendió, jóvenes? ¿Qué tal? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Pueden ir compartiendo, jóvenes. Éramos 100, ahora somos 80 y tanto. Qué barbaridad. ¿Ya? Éramos 100, ahora somos 90. ¿Se entendió? ¿Ya? ¿Tienen todos el material, chicos y chicas? Uy, dice, ¿no? ¿Ya? Claro, que chingas, ¿no? ¿Se entendió, muchachos? ¿Tienen el material todos, por supuesto? A ver, díganme para ya continuar con González Prada, ¿no? A ver, por favor, ¿ya? Qué fuerte, sí, definitivamente, ¿no? Que muy, pero muy, muy, muy fuerte, ¿no? ¿Ya? Por favor, me avisan para continuar con González Prada, ¿ya, chicos? Por favor, me avisan, ¿ya? para continuar con González Prada, ¿ya? A ver, si se entendió, profe, muy bien, Yuri, Yuri, que cruce, muy bien, ¿ya? Ander, no, profe, ¿cómo que no, profe? ¿Cómo que no, profe, ¿no quieres que explique todo? Ah, no, profe, sí, 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 bueno, el sí ganó, perfecto, dice el sí, ¿no? El amor de hermanos sin saber una historia que me suena conocida. Sí, tal vez de la novela, ¿no? Es de la telenovela copian a la literatura, ¿no? ¿Ya? Si no tengo el material, ah, no tengo ese material, si no tienen el material, me escriben, 913, 968, 529, para pasarles el material, ¿no? ¿Tipos? Ahí están, escriben y les paso el material, no, no, ahí no acaba, tenemos que hacer González Prada, ¿no? Por supuesto, ¿no? O sea, todavía no acaba, ¿no? ¿Ya? Bien, vamos a hacer ahora González Prada, decimos, los que no tengan el material, me escriben y avanzamos para ellos compartirles el material, ¿ya? Bien, el otro autor es Manuel González Prada, ahí está su nombre, ¿no? Él es apodado el apóstol de la muerte, el apóstol de la muerte, por supuesto, ¿no? ¿Ya? Él va a ser uno de los autores más importantes, ¿ya, chicos? Él tiene una, o sea, la visión de él, ¿no? La visión de él frente al indio es una visión más objetiva, ¿ya, chicos? Voy a poner acá, ¿ya? Su visión, visión, visión del indio, ¿ya? Es más, es más objetiva, chicos, es más objetiva, la visión de González Prada con respecto al indio, ¿ya? Es más objetiva, chicos, es más objetiva, ¿ya? Es por eso que con él, es por eso que con él, más real, más, digamos, sí, paternalista, sí, pero es más objetiva, más verosímil, incluso, es por eso que con él se habla de, a partir de eso se habla de que él es un indigenista, es un indigenista, chicos, es un indigenista. En cambio, en cambio, ¿no? La perspectiva, por ejemplo, de Mato de Turner, Mato de Turner, de Turner, no es una visión de, sigue siendo paternalista, pero no es una visión tan objetiva, es una visión subjetiva, ¿no? Es una visión subjetiva, es una visión, digamos, distanciada, distanciada, ¿ya? Por eso, con, con, con Corina Mato de Turner se habla, ya no de una visión indigenista, sino de una visión indianista, hay que, hay que diferenciar esto, chicos, ¿ya? La visión indigenista es una visión objetiva, más clara, ¿no? Más real, y la visión indianista es una visión, obviamente, un poco más distanciada, con ciertos prejuicios, por decirlo así, ¿ya, chicos? Mucho cuidado con ese, con ese detalle, ¿ya? Bien, entonces ahí yo coloco este dato, que resulta fundamental mencionarlo, ¿ya, chicos? Por favor, ¿ya? González Prada, bueno, es precursor del modernismo, gracias, gracias, ¿por qué? Porque introduce formas líricas del extranjero, no formas líricas, ¿y cuáles son esas formas líricas del extranjero? A ver, ¿alguien me lo puede mencionar? Los leo en los comentarios, a ver, ¿cuáles son esas formas líricas del extranjero? A ver, claro, Sibarita también le decían, ¿no? ¿ya? Así es, no están payasos, pecóminos Sibarita, ¿ya? Es Sibarita, ¿no? Pero Sibarita es un apelativo muy escolarizado, ¿no? ¿ya? Sí leí su obra, ¿no? A ver, A.E.A. A.E.A. ¿ya? 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 A ver, rápido, pero ¿quién me menciona, qué me dice, ¿no? ¿Quién me dice, por favor, de qué país proceden esas formas líricas que González Prada, digamos, conoce, ¿no? Que González Prada propone y cómo se llaman también, yo los leo, los leo, hasta mientras voy a estar pasando, pasando los, los documentos a los chicos que no tienen, ¿ya? Un momentito, pequeño, no te desesperes, no te desesperes, espera, espera, espera un momentito, un momentito, ya, te voy a compartir aquí el material, un momentito, ¿ya? A ver, acá estás, acá estás, acá estás, bueno, imagino que son dos, ¿no? Acabo de compartirles mi material, ya chicos, muy bien, ahí están los dos, no sé cómo se llaman, pero ya les comparte el material, ¿ya? Por favor, a ver cómo se llaman esas formas líricas y de dónde son, por supuesto, a ver, los leo, a ver quién ha respondido correctamente, Francia, no, no, no son de Francia, muy bien, Yuli, efectivamente, el triolet y el rondel, así es, Daisy, muy bien, y son de dónde, jovencitos, no son de dónde, Academia de A.G., tus ojos de lirios, que sí, Academia de A.G., pero tus ojos de lirios, vieron que sí, Ar.G., ese debe ser mi compañero Alejandro, que obviamente está ahí en línea, ¿no? No, China, no son de Francia, China, ya fuiste, ya, no son de Francia, China son de, son de, este, son de Alemania, son de Alemania, triolet, así es, triolet, y el otro se llama el rondel, ¿ya? Y el otro es el rondel, triolet y rondel, ¿ya, chicos? triolet y rondel, ¿ya? Vamos a ponerle su nombre, ¿no? Varios, 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 triolet, ¿ya? Triolet, ¿cierto? Triolet, ¿no? Y el otro es, el rondel, ¿ya? Ahora voy a ponerle, ¿ya? Rondel, ya, rondel. ¿Y dónde son nuestras formas de hacer poesía? Estas formas de hacer poesía son de Alemania, son de Alemania, ¿ya, chicos? Son de Alemania, ¿ya? Un momentito, me voy a jalarlo, acá está, ¿ya? Son de Alemania, aquí está, Alemania, ¿ya? Muy bien, Alemania, ese no, Alemania, ¿ya? Muy bien, procedentes de Alemania, ¿ya, chicos? Esas dos formas muy importantes, ya, por favor, ¿ya? Muy bien, el modernismo, recordemos, exótico, de afuera, ¿cierto? Entonces, obviamente, Alemania está afuera, Es introducir nuevas formas, ¿cierto? A la literatura hispanoamericana, ¿no? Y estábamos cansados de España, entonces, ¿qué hace González Prada? Pienso, en estas formas de alemania, y por eso se le llama precursor del modernismo, ¿ya? González Prada va a ser antihispano, antiespañol, por eso, en sus obras, ¿no? En lugar de, acá creo que dice eso, acá está una pequeña forma del rondel y del teolet, fíjense, ¿no? Aves de paso que en flotante hilera recorren la sur del firmamento, exhalan a los aires un lamento y se disipan en veloz carrera, ¿no? Es un pequeño verso, ¿no? 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 El teolet, ¿no? Al fin volvemos al primer amor, como las aguas vuelven a la mar, con tiempo, ausencia, engaño y dolor, al fin volvemos al primer amor. Siempre se va a repetir, hay un leitmotiv, no se repite siempre el primer verso, ¿no? Bum, 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 para vernos con los muertos, para vernos con los muertos. Hay un verso de González Prada así, ¿no? ¿Ya? ¿A qué iba? Ah, ya, anti-hispano, ¿por qué? Porque su obra principal, si ustedes ven aquí, no, acá no se ve, ¿no? Su obra, en su obra, bueno, quisiera verlo acá, ¿no? Hay unas partes en las cuales el señor González Prada, bueno, acá creo que la han copiado literalmente, ¿no? En las cuales González Prada no apela, por ejemplo, ¿no? A esto, ¿no? Un momentito, ¿ya? No apela a la I, si no apela a la I latina, ¿no? A la I latina, ¿no? González Prada no apela a la G, ¿no? Sino apela a la J, ¿no? A la J, ¿ya? González Prada no usa la Z, ¿no? Sino que González Prada apela a la S o a la C, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, ¿no? González Prada no apela a la H, a la H no le interesa, ¿no? La H para González Prada simplemente es muda, nada más, ¿ya chicos? Entonces, esto se llama el anti-hispanismo, ¿no? Por eso la obra de González Prada, ¿no? Se llama así, ¿no? Páginas libres, ¿no? Uno dirá, ¿qué páginas libres se relacionan de esa manera? Sí, González Prada lo escribe de esa manera, ¿no? González Prada escribe de esa manera, y donde hay, donde hay este, I griegas, él le pone I latinas, ¿no? ¿Ya? Eso, mucho cuidado, esa es la forma de escritura de González Prada, es la forma de rebeldía de González Prada, ya es el anti-hispanismo de González Prada, anticlerical, por supuesto, porque va a estar contra la iglesia, ¿no? Él va a acusar a la iglesia como una de las responsables de la pérdida de la guerra, no solamente por una administración pública despilfarradora, ¿no? Antipatriótica, antinacional, sino también por una, digamos, representación bastante católica, bastante sumisa, ¿no? Bastante acrítica, ¿no? Entonces, ese aspecto anticlerical está más que evidente, ¿no? Decía González Prada, las frases de González Prada en el Perú aún dan cráneos, pero carecen de neuronas, ¿no? Por favor, ¿no? Ahí está, antichileno también, ¿no? Y González Prada, a propósito de esto, acá voy a poner este dato, González Prada, jovencitos, ¿no? Va a ser uno de los positivistas más importantes, ¿no? Será uno, uno de los positivistas, positivistas, posi, vi, vistas, ¿no? Uno de los positivistas más importantes, ¿no? Más importantes, ya, esto también, eh, tenganlo ustedes en consideración, ya, como un dato ahí, como un dato extra, ya, será uno de los positivistas, más importantes, más resaltantes de la literatura peruana, influyentes también, por supuesto, ¿no? Valdelomar lo reconoce, Chocano lo va a reconocer, Vallejo lo va a reconocer, ¿no? ¿Y positivistas por qué? Porque en su obra casi siempre, miren, en su obra casi siempre, jóvenes, se enaltece la ciencia, ¿dónde está? Por acá está, ¿no? Ahí está, mira, ¿ve? ¿Ya? La ciencia es parte prácticamente de su obra, fíjense lo que dice aquí González Prada, ¿no? A ver, déjame ver, si la ignorancia de los gobernantes y la servidumbre de los gobernados fueron nuestros vencedores, acudamos a la ciencia, dice González Prada, ¿no? Ojo, si la ignorancia de los gobernantes, ¿no? Nosotros, ¿cierto? Fueron nuestros vencedores, no nos queda más que acudir a la ciencia, ¿no? Acudir a la ciencia, chicos, en esta época, por supuesto, ahora no sería, ahora sería distinto, ¿no? Ese redentor que nos enseña a suavizar la tiranía de la naturaleza, adoremos la libertad, esa madre engendredora de hombres fuertes, no hablo señores de la ciencia modificada que va reduciéndose a polvo en nuestras universidades retrógradas, hablo de la ciencia rebustecida con la sangre del siglo, de la ciencia con ideas de radio gigantesco, de la ciencia que trasciende a la juventud, ¿no, jóvenes? Ahí está. Ahí vemos una aproximación definitivamente al positivismo en la obra Páginas Libres de González Prada, por supuesto, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y este es un fragmento del discurso del Politeama, ¿no? Fragmento, en el discurso del Politeama, este es un fragmento, ¿ya, chicos? Mucho cuidado con este detalle, ¿ya? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, vamos a ver esto, ¿ya? A ver, déjame ver esto. Quiero también darle esta forma, ¿ya, chicos? A ver, 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 ahí está. Siempre hay que darle esta forma, ¿no? Y hay que darle esta forma, ¿no? Muy bien. Género, ¿cierto? Género, ¿cierto? Abajo, especie, ¿cierto? Y abajo, el tema, ¿no? El tema, ¿ya? Bueno, aquí vamos a encontrar que el género depende mucho. San Marco sería épico, ¿cierto? Épico. San Marco sería épico, ¿no? Claro, por supuesto, las diversas universidades serían narrativo, narrativo. No, perdón, para otras universidades sería expositivo, ¿no? Para, por ejemplo, Villarreal, ¿no? Por ejemplo, este Callao sería expositivo, ¿no? Mucho cuidado con ese detalle. La especie sería, a ver, ¿quién me dice la especie de esto? ¿Quién me dice? A ver, por favor, ¿quién me dice cuál es la especie de discurso en el Politeama? Jorge Gustavito, ¿no? Sus ojos le dijeron, ah, Gustavo, ¿cuál es el que me dijo? Ah, le dijeron que eso. Ah, ya. Expositivo, ¿no? Muy bien. A ver, pero su especie. Exacto. Muy bien, Jean-Carlo. Ensayo. Ensayo, por supuesto. Bueno, el tema puede ir, puede, digamos, tocar temas, temas, sería, ¿no? Temas, ¿no? Temas como, por ejemplo, ¿no? La exaltación, la exaltación de la juventud, juventud, ¿cierto? ¿no? El apego a la ciencia, apego a la ciencia, ¿cierto? A la ciencia, ¿no? La reivindicación, la reivindicación del indio, el indio, por supuesto, también es un tema, ¿no? Mucho cuidado con eso, ¿ya? El Perú también, definitivamente, ¿no? El Perú también es parte de su tema, ¿no? Chicos, ¿ya? Eso sería como tema de esta, de esta obra, ¿ya? Como temática de esta obra, ¿ya? Chicos, mucho cuidado con ese detalle, ¿ya? Muy bien, vamos a checarlo para que entre, ahí está, ¿no? Ahí está, creo que de esta manera, ahora sí, ahora sí hay una entrada, prácticamente, ¿ya? Exaltación, ¿no? La exaltación de la juventud, y esto lo vemos aquí, ¿no? Por ejemplo, fíjense, ¿no? Ya acá, justamente lo que leímos, ¿no? Acá está, ¿no? Los que pasan el umbral de la vida, se juntan hoy, para dar una lección, a los que se acercan a las puertas de ese punto, los que pasan al umbral de la vida, esos son obviamente los jóvenes, ¿cierto? Se acercan a los que prácticamente ya se van, a los que están yendo, a los que están muriendo, prácticamente, ¿no? El niño quiere rescatar con el oro, lo que el hombre no supo defender con el hierro, los viejos deben temblar ante los niños, porque la generación que se levanta, es siempre acusadora y juez de la generación, un mensaje para ustedes, por supuesto, ¿no? Ustedes pueden ser jóvenes, ¿no? Pero como dice González Prada, ¿no? jóvenes a la obra, viejos a la tumba, pero no se refería obviamente a una vejez de edad, no se refería a una longevidad de carne, ¿no? Se refería a una longevidad de ideas, ustedes pueden ser jóvenes, pero pueden pensar como viejos, ustedes pueden ser jóvenes, ustedes pueden hablar castellano, pero pueden pensar en inglés, alienación, eso es lo que por ejemplo demandaba González Prada, evitar la alienación, y proponer una identidad, una afirmación, una crítica, un pensamiento crítico, ¿no? Yo soy joven, yo me siento joven, a pesar de tener mi edad, yo me siento joven, porque todavía mi espíritu se siente así, vivaz, romántico, por ser de alguna manera, ¿no? Romántico en el mejor de los sentidos, ¿no? Impulsivo, cierto, pasional, ¿no? Eso, eso nunca hay que perderlo, por favor, ¿no? Chicos, y aquí obviamente alude a la ciencia, ya lo leí, por supuesto, a la ciencia, la poderosa, ¿no? La poderosa de esta parte, la ciencia que es, prácticamente acá la, la que va a tener, este, la prioridad, ¿no? Ahí está la palabra ciencia, la estoy resaltando, por supuesto, ¿no? Ahí está la palabra ciencia, ¿no chicos? Ya, ahí abajo también voy a poner la palabra ciencia, ahí está la ciencia rebustecedora, ¿no? Y acá, por supuesto, vemos al indio, ¿no? Como personaje, en este fragmento. Todos estos fragmentos se pertenecen al discurso en el Politeama, ojo, 300 años ha de que el indio rastree las capas imperiores de la civilización, 300 años, yo diría hasta 500 años jóvenes, y no solamente acá en el Perú, en toda Latinoamérica, por favor, ¿no? Y estos hombres que están atrás fueron precisamente los que levantaron a esta gente, sobre todo el que está allá arriba, Evo Morales, por ejemplo, levantó al indio, ¿no? No solamente lo civilizó, sino también lo concientizó, ¿no? Hizo que tenga prácticamente identidad. Siendo un híbrido con los vicios del bárbaro, y sin las virtudes del europeo, enseñad ni siquiera a leer y escribir, se habla al indio, y veréis si en un cuarto de siglo se levanta o no la dignidad del hombre. A vosotros, maestros de escuela, toca galvanizar una raza que se adormece bajo la tiranía embrutecedora del indio. Siempre al indio lo van a querer embrutecer, pero la idea es evidentemente llegar a él con educación, con formación, con valores. Ellos ya tienen valores, ya tienen su propia educación, tienen su propia cultura, pero enseñarles obviamente la ciencia, enseñarles evidentemente, digamos, la organización. Chicos, eso es lo que exalta González Prada en este libro, Páginas Libres. ¿Ya? Muy bien, me voy con este último, no me en nombre de tiro, sino que menciono este último dato. Este texto, Páginas Libres, no fue, no fue, digamos, perdón, los discursos, ¿no? Los discursos no fueron pronunciados por González Prada, ¿ya? Los discursos, los discursos no fueron pronunciados por González Prada, sino por un ecuatoriano. ¿Cómo se llamó este ecuatoriano? ¿Alguno de ustedes sabe, jóvenes? A ver, los discursos no fueron pronunciados por González Prada, ojo, no fueron pronunciados por González Prada. ¿Quién los pronunció, Sebastián? Fue un ecuatoriano. Fue un ecuatoriano el que pronunció esos discursos. ¿Ya? Porque González Prada tenía una voz muy, muy delicada, ¿no? González Prada tenía una voz bastante delicada, bastante débil. ¿Quién fue el que pronunció estos discursos? ¿Quién fue el que exclamó? Se pregunta a Villarreal, a ojo, Muy bien, Yuli, Gabriel Urbina o Manuel Urbina. A ver, ¿qué dice Gabriel Urbina o Manuel Urbina? ¿Quién le creó? ¿A Gustavo o a Yuli? A ver, ¿quién me dice? ¿A quién le creó? ¿A Gustavo o a Yuli? Gustavo dice Manuel Urbina. ¿A quién le creemos? ¿A quién le creemos? ¿A Gustavo o a Yuli? ¿A quién le creemos, muchachos? ¿A Gustavo o a Yuli? ¿A el niño Gabriel Urbina? Ah, claro, era un joven, ¿no? Efectivamente, ¿pero a quién le creemos? ¿A Gustavo o a Yuli? ¿A Urbina? Claro, pero a China dice Urbina, ¿no? Gabriel Urbina, ¿no? ¿O Manuel Urbina? ¿A quién le creemos, muchachos? ¿A quién le creemos? ¿A Gustavo o a Yuli? ¿No? A ver, creo que me han escrito más, por favor, un ratito, ¿ya? Para pagar, para pagarles el material. A ver, un ratito pequeño, te voy a pagar el material, ¿ya? A Yuli, dice Gustavo. El otro Gustavo dice a Yuli, ¿no? Y ahí está, pequeño, acabo de mandarte el material, ¿ya? Bien. No, 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 hay que creerle a nuestro amigo Gustavo, por favor, Gustavo, también. Conoce, ¿no? Por supuesto, ¿no? Por favor, ¿no? Es más, le daría el chance para que esté aquí también nuestro amigo. Sí, es este, Manuel Urbina. Google dice, Google dice, la China, Google dice, Miguel Urbina, claro, y tal, está el Jennifer, ¿no? Jennifer, saludos desde Puentefiedra, ¿no? Donde te encuentras, hay que consultar a Google, dice, ¿no? Claro, fue Manuel Urbina. Manuel Urbina. Así es, ¿no? Fue ese joven que pronunció los discursos de González Prada en el teatro o en el auditorio del Politeama, en el Ateneo, en el centro de Lima. Lamentablemente, esos, esos, este, se han convertido ahora en discotecas, bueno, eran discotecas, ¿no? De homosexuales, pero ahora ya no, ahora sí ya son lugares públicos, ¿no? Bien, chicos, eso es todo. Eso es todo. ¿No? ¿Hay alguna pregunta? Si no, para ya ser las claves. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? Para avanzar, si no, con las, con las, con las, eh, eh, digamos, preguntas. ¿Hay alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿No? Para avanzarlo separata, perdón, para avanzarlo separata. Para avanzarlo separata. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? sí, imagínate son las 10 y 16 tienes que escribirme ¿a qué grupos no se han mandado? a ver, los que no tienen la separator imagino porque no están en los grupos de Whatsapp entonces lo que yo les recomiendo es escribir este número por favor para que se agregue, o está en la misma página está en la misma página de Perú Libre la Academia Perú Libre ahorita los voy a mostrar para que entren a la página y obviamente ustedes se pueden agregar a los grupos se pueden agregar a los grupos ahorita les muestro en todo caso yo les puedo mandar de manera personal por ahora la separata 9, 13, 9, 6, 8, 529 ya los puedo pasar de manera personal ya así es, ¿no? aquí, mira, a los que no están todavía en la en la en el grupo de Whatsapp se agregan aquí van acá ahí está, Academia Perú Libre por favor ya, ahí está perdón, Academia me entra a otro lugar ya Academia Perú Libre ahí está ya y aquí están los y acá están los ciclos ya, acá están los ciclos acá están los grupos de Whatsapp fíjense, mira ahí están los grupos de Whatsapp se pueden meter a cualquier otro grupo de Whatsapp y prácticamente estar, pues, ¿no? dentro de estos seminarios que se van a dar hasta diciembre prácticamente ya, chicos por favor ponen Academia Perú Libre ¿no? y se entran los grupos de Whatsapp siempre, pues, no preocupándonos por su formación apoyándolos colaborando con ustedes en la medida de sus posibilidades ¿no? ahí están nuestros ingresantes próximamente ustedes también los serán ¿ya, chicos? muy bien entonces ya saben ¿no? me agregan no, ya di la página ya me escribes Rocío no, Rocío tú no, Rocío no, no Rocío tú no, Rocío entonces, por favor ese no es el feo de mi placa el feo de mi placa es pues, chicos ¿qué estás hablando, chicos? ¿qué estás hablando? ¿ya? bien vamos, avancen para darles las claves ¿qué? 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 separata, por favor. Vamos a observar solamente los 10 primeros, ¿ya? Los 10 primeros, por favor, ¿ya? Yo les pasé mi número, les di mi número, les di mi número, ya les di mi número, ya 6, 8, 529, ¿ya? Hasta la 10 no me va, por favor, hasta la 10 no me va, ¿ya? ¿Qué pregunta? Esa pregunta de la 4 es una criollada. Obra poética ajena. Ajena a la producción de Manuel González Prada. Qué payasada. Vayan resolviendo. Vayan resolviendo. Y. Vayan resolviendo. Y. Vayan resolviendo. Gracias. 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 Interesante esta pregunta 8. Ajena. 9 también es ajena ojo y la 10 miren que interesante la 10 también es interesante la número 10 son Gracias. 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 ¿Cuántos somos? ¿Cuánto es la resistencia? 72. Se acabó. ¿Ya? Ahora sí. Sumare. Gustavo está respondiendo también. No tengo. Escribirlo. ¿Ya? Ay, verdad. Estoy invitando gente que también... Un momento, chico. Discúlpame, chico. Recién acabo de ver tu mensaje. Ahí te acabo de enviar. Me vas a perdonar, chicos. Recién acabo de ver tu mensaje. A ver, ya te habrá llegado. Bien. Bien. Ahora sí. Le escribí, pero no tengo WhatsApp. Igualmente, gracias. Le escribiría, pero no tengo WhatsApp. Asumare pequeña, que es SAT. Bueno. Facebook, ¿no? Facebook. Facebook, por ahí puede ser, ¿no? ¿Ya? Bien. Vamos entonces a ver las claves. A ver, la 1. La 1, muchachos. La 1. La clave sería la A de amor. Ya, a ver, a los 63. Ya, contacten, contacten. Contacten con sus compañeritos. A ver, la 1. Profesor, disculpe, ¿se puede consultar a su WhatsApp preguntas sobre el curso? Tampoco, tampoco. No creo pequeño. Eso sería muy abusar. A ver, estoy con otros asuntos, ¿no? Ya, pero, bueno, así es. Si es que no te contesto inmediatamente, me vas a disculpar, ¿ya? 1, la A de amor. Ya, 2, la D de dado. 3, dado, también dado. 4, enano. Ya, 4 enano. 1E pequeña, ¿cómo que 1E? A ver. 1E. 1E puede ser la 1 o la E. A ver, la E. Que es 2 y 3. Se desarrolla en la participación predominante de las figuras femeninas bajo liderazgo de manera borrítica. Ya. Ah, chumas. Incorrecto, ¿no? Incorrecto, dice, ¿no? Aparece en la posguerra, conflicto, peruano chileno. No me había dado cuenta. Es incorrecto. Ah, mira, qué barbaridad. Forjó una letra de acusación analítica. Eso sí es correcto, ¿no? Ah, me estoy confundiendo. Sí, tienes razón. Tienes razón. Sí, sí. Tienes razón, tienes razón. Gracias, 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 gracias. Mira, qué barbaridad. Sí, sí. Sí, oye, mira, oye. No, 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 no. Sí, tienes razón, tienes razón. Gracias, Jennifer. Gracias, gracias. No me había dado cuenta. La había leído tan rápido. No me había dado cuenta. Muy bien, Rachel. Muy bien, muy bien, muy bien, Rachel. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? La 1, la E. No, 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 no. La 1, la E pequeña. La 1, la E, ¿ya? La 1, la E porque te piden lo incorrecto, ¿ya, Jimena? La E, disculpame, 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 ¿ya? La 1, la E. Así es. Muy bien, yo me escucho. Tú sí, siempre ahí atinando con eso. Ahora sí, la 2 dedo. 2 dedo. Ya, 2 dedo. Ya, ahí también. Eso sí, eso sí es evidente. 2 dedo, por favor. 2 dedo. 3. La clave sería también dedo. ¿No? 3 dedo. Ya, 3 dedo. Por supuesto. La número 4. No, la número 4. Sería la E de Nano, ¿ya? El tunsteno no. El tunsteno es de Vallejo, ¿no? Que tiene que ver acá, ¿no? Ya, tunsteno de Vallejo. 5, la 5, la B de Buenos, ¿ya? Esta obra no es de González Prada. Así me lo recuerdo, creo que es de Carlos Augusto Salaberte, ¿ya? Si la memoria no me falla, si la memoria no me falla, ¿ya? La 5, la B de Buenos. 6, la B de Buenos también, la B de Buenos. 7, motivos estéticos, ¿ya? Porque motivos estéticos es de José María Guren, ¿ya? 7, la E de Nano, ¿ya? 7, la E de Nano. 8, bonita pregunta, te piden ajeno, lo ajeno, ojo, ¿ya? La 8, dedo, ¿ya? Ah, perdón, perdón. Sí, dedo, dedo, dedo. 8, dedo, ¿ya? Sí, indigenismo sí, pero no del socialismo, ¿no? Socialismo no tiene nada que ver. ¿Ya, chicos? 9, dice ajena también otra vez, ajena. 9, beso, beso, ¿no? No tiene nada que ver la religión con el señor González Prada. 10, esto sí es muy interesante la pregunta, 10, la C de corazón. La C de corazón. 11, 11. La B de buenos, definitivamente, la B de buenos. 12, ¿ya? 12, la E de entrégate, ¿no? Este señor es de la época, en principio del siglo XIX, ¿no? ¿Ya? Por favor. 12 enano. 13, la A de amor, por supuesto. 13, la A de amor. Y la 14 sería la A también de amor. No dice lo correcto. No, lo correcto. Ya, la A de amor. Chicos, la A de amor, ¿ya? Muy bien. La tarea se la dejo para ustedes. Eso es todo. Ahora sí. Ahora sí. 9 besos, dice nuestro amigo Gustavo. A ver. ¿Dónde está? No, muy bien. Alexis Abyanera. André Macha. No sé por supuesto su nombre. 4i. Sí, ya. Muy bien, chicos. ¿Hay alguna duda ahora sí? Bueno, se fueron disminuyendo, ¿no? Fueron disminuyendo los chicos, ¿no? ¿Hay alguna duda, no? ¿Hay alguna inquietud, muchachitos? ¿Hay alguna duda de pronto, muchachitos? Amor, dice, ¿no? Ya. A ver. Me quiero despedir de esta manera, ¿ya? Digamos, invitándoles a todos ustedes a este ciclo, por favor, que se está aperturando. Pago único, pago único, el 2 y el 9 de noviembre, ciclo nuevo, matemática y actitud académica. Solamente tus cursos. Mira, pago único, 60 soles. 2 y 9 de noviembre se inicia de 4 a 7 y media. Mucho cuidado, jóvenes. Reforzar prácticamente actitud académica. Recuerda que con actitud académica, RB y RM, tienes el 50% de tu examen, de tu ingreso. Ojo con esto, ¿ya? Y por otro lado, también, el otro ciclo, también es este. Nuevo ciclo, ciencias y actitud, ¿no? Ya acá, allá va ciencias, ¿no? Ciertos, ciencias, física, química, biología, el 3 y el 10 de noviembre, ¿no? Y ahí están los números donde te puedes informar prácticamente, ¿ya, chicos? Igual, pago único, 60 soles. Un pago social, un costo social, ¿ya? Muy bien. Y, bueno, me voy sin antes despedir lo que siempre hago, jóvenes. Esto que está acá. Esto si es mío, siempre yo preocupándome. Por la cultura, tratando de difundir la cultura, jóvenes. Se invita a todos ustedes a este evento, ¿no? El día domingo, ¿ya? El día domingo se presenta este evento para compartir con ustedes una cosa que, de pronto, en las noticias, aquí en Lima, ha llamado la atención, ¿no? La idea, por ejemplo, de cómo se abusa frente a la mujer. Se abusa de diversas maneras, ¿no? Aunque la televisión generalmente muestra los abusos sexuales, por supuesto, ¿no? Que es lo que llama más la atención, lo que escandaliza más a la gente, ¿no? En este caso vamos a encontrar, sí, un abuso, ¿no? Y vamos a ver el tema de la despenalización del aborto. Con un documental. No es una conferencia, no es un foro, no. Es un documental. Los invito a todos ustedes que están ahí seguramente, no viéndonos a este documental este domingo. Vamos a tener panelistas internacionales. Primero pasamos el documental, luego pasamos a las panelistas. Salome Castro, una compañera ecuatoriana, nos va a acompañar. Valeria Lobos, compañera de Argentina. Y una compañera que no está aquí, debe estar seguramente por acá, tal vez, ¿no? En esta academia, ¿no? Ella es Paula Zucca, ¿no? Una joven como ustedes, ¿no? Como ustedes, jovencita, ¿ya? Pero a mí me sorprende mucho porque esta chica ya de avanzada. Ya es de avanzada, ¿no? O sea, es una chica con una perspectiva crítica tremenda. Yo la admiro realmente, ¿no? Representando al Perú, por supuesto. Esta compañera, según la reconoce, reconocida, ¿no? Paula Zucca, desde que la escuché, la conocí. Joven, ¿no? Es de su edad de ustedes, ¿no? De su edad de ustedes. Ya una mujer ya prácticamente bien lúcida y bastante analítica y bastante crítica, por supuesto. ¿No? Los invito entonces, jovencitos, este domingo a vernos la Cena Blanca de Romina. Un documental que sucedió en Jujuy, en la provincia de Jujuy, allá en Argentina. Y que, pues, les va a mostrar muchos temas, ¿no? Que es la despenalización del aborto, ¿no? Educación, ¿no? Este, de pronto la religión dentro de los colegios, etcétera. ¿No? Bastante alimentador este debate, ¿no? Este, mejor dicho, este documental. Bueno, sin más jóvenes, los invito a todos ustedes, me pueden escribir este evento, también se lo podemos pasar a todos ustedes. Entonces, y una cosa más, ya con esto me despido, ¿no? Ha muerto, ha fallecido hace unos días, yo no lo sabía, recién me enteré. ¿No? Ha fallecido Federico García. ¿Quién es Federico García? Federico García es un director, es un cineasta cusqueño. Es un cineasta cusqueño y nosotros, ¿no? Desde este espacio que yo, que un grupo de compañeros tenemos, ¿ya? Vamos a pasar la película Federico García, Tupac Amar. Este miércoles la vamos a pasar, ahí está, justamente se ve. Este miércoles y los invito, jóvenes, a ustedes a vernos. Es una película histórica, ¿no? Los que quieran saber de la historia del Perú, vamos a pasar a esta película, vamos también a conversar sobre esta película. Si es que hay tiempo, por supuesto, ¿no? Y los invito a que nos vean. Esa película es bien interesante. Federico García ha fallecido y queremos rendirle homenaje con esta película. ¿Sí, chicos? Queremos pasar a esta película y compartir con ustedes una velada de historia, ¿no? De conocer la impronta, el legado de Tupac Amar, hasta la actualidad, ¿ya? Y claro, por supuesto, a la otra película, La cena blanca de Romino. ¿Ya, chicos? Entonces, muchas gracias, chicos, por habernos escuchado. Los invito a los ciclos, por supuesto. A los eventos que hace la Academia Perú Libre, ¿no? O el espacio Perú Libre, que no solamente, repito, es un espacio que se aboca a la política. Queremos también nosotros, en nuestra necesidad de querer llegar al público de manera cultural, también hacer cultura. ¿Ya, chicos? El miércoles a las 8 en la página de Lapisito y el domingo en la página de Lapisito a las 8 también. ¿Ya? Nada, chicos. Sobre todo, ¿hay alguna duda que tengan? ¿Alguna duda de pronto que tengan? ¿Alguna duda? Tal vez. A ver. Todo el mundo, cierren los ojos. Que no me... Que no... Que no... Que no... Que no... ¿Alguna pregunta? Excelente, hermano. El jueves no vemos. Sí. Ya nos vemos por ahí. El jueves ya no es un problema. Ahí nos vemos por ahí. El profesor mencionó que había influencia alemana. Sí, sí, sí. En Montaleprada. Por supuesto, ¿no? Eso lo considera precursor al modernismo. Hasta mañana, el profesor, dice Amira, ¿no? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna duda? Profesor, ¿por qué la 14 no puede ser la C? ¿Por qué la 14 no puede ser la C? Lo correcto. Crítica de la derrota frente a Chile. Crítica de la... Eso es correcto. Surge en la primera mitad... No, no surge en la primera mitad del siglo XIX, pequeña. Surge a mediados del siglo XIX, pequeña. Surge a mediados, ya este... Jimena, surge a mediados del siglo XIX. Disculpenme, estás viendo por ahí. Si estás viendo, por favor, te pido que me respondes, por favor. Surge a mediados del siglo XIX, pequeña. So... Nada. Bien. Eso es todo, jóvenes. Ya. Diapositiva. Ya te contesté, por favor, Jimena. Me confirmas, me confirmas, te contesté, Jimena. Ya, y de la China también contestando, ¿cierto? Profe, la catora, sí, ya te contesté, pequeña. ¿Estás satisfecha, pequeña? Sí, ¿no? Ya, muy bien. Ya, entonces, jovencitos, nada. Los esperamos el miércoles y el domingo. Ya. A discutir estos temas que también son relevantes para ustedes. Solamente para ustedes. Para los que van a venir después, jóvenes. Ya. Para sus hijos y los hijos de sus hijos. Ya. Hay que transformar, obviamente, un Perú nuevo dentro de un orden nuevo. Cuídense mucho. Un saludo fraterno, jovencitos. Hasta la próxima. El día lunes también nos vemos allí. Otra vez con literatura. Y esta vez con el modernismo peruano. Ya. Modernismo y tal vez postmodernismo. Ya. Cuídense bastante, jóvenes. Chao, 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 chao. Ahí les dejo mi número nuevamente para los que deseen participar en el ciclo de cine. Ya. Movimientos 29. Cuídense. Chao, 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 chao. Profe, después de días, pásate el WhatsApp, por favor. Díganme ahí. Hasta luego, muchachitos. Cuídense mucho.